Vamos a bailar en casita, venga Hola, fríjate, el capé Historia de Capit Ned Fíjate 고can condensamente la iniciativa Fíjate con condimentos y teşekkür ederim Bailala minero, apriétala que apriétala Bailala minero Vine graven a bailar la cuncia barulera Vine graven a bailar la cuncia barulera Y va a menuncia en la chamar Prendiendo cuatro velas, va a menuncia en la chamar Y el viento cuatro velas, bailala, bailala Bailala minero, y bailala, bailala Bailala minero, apriétala que apriétala Bailala minera, apriétala que apriétala Bailala minera ¡Bailala minera! ¡Mosa! ¡Ánimo desde mi casita, gente! ¡Ánimo desde mi casita! ¡Ánimo desde mi casita, gente!